Soy contratista de profesión, con 27 años de experiencia en la industria. Yo comencé desde bien joven. Literalmente mi papá fue el que me enseñó en los caminos. Yo cuatro o cinco años yo ayudaba a mi papá. Mi papá era maestro de obra y yo me iba con él a sus proyectos, además a ayudarle y todos esos trabajos. De ahí, cuando terminé cuarto año, me fui a estudiar electricidad y en ese interín ya yo trabajaba para la constructora para la que trabajaba mi papá. Yo estaba de auxiliar y ya los terminó de estudiar electricidad y ya a los 18 años el dueño de la compañía para la que yo trabajaba me dio la oportunidad de supervisar un proyecto. A tan tempranada me enseñó, me dio la oportunidad de supervisar proyectos en lo que era faceta de terminación. De ahí me fui a estudiar este delineante. Terminé lo de delineante y de ahí se me dio la oportunidad de ser el supervisor de obra completa. Yo empecé ya en proyectos de ya los 21 o 22 años de edad. A esa edad ya empecé ya a supervisar proyectos de urbanización en los años principios del 2000, 2004, 2005. A supervisar proyectos de urbanización. De ahí estuve ocho años trabajando para esa compañía. De ahí decidí irme a trabajar independiente, subcontratando proyectos ahí mismo los mismos proyectos de urbanización. Instalación de puertas, ventanas, instalación de losas, remodelación de baños y todas esas cosas hasta que hace diez años atrás fue que empecé de lleno con lo que serían las casas. Me presentó la oportunidad de contratar casas para lo que serían casas reposeídas para los bancos. De ahí entonces hasta el presente siguen pregando con eso y nos surgió la idea dada a la necesidad de mano de obra de cuando surgió esto de la pandemia. La necesidad de mano de obra, escasez de mano de obra, la necesidad que había en los hogares de crear. Junto a mi esposa creamos Atrévetearlo. Atrévetearlo. ¿Y qué es Atrévetearlo? Empezó todo como una aplicación mediante videollamadas de cómo atender y ayudar a la gente mediante una videollamada a las dudas, preguntas que tenía de cómo se reparaba una puerta, cómo yo arreglaba esto. Yo dije, pero estas cosas todo el mundo me las pregunta y yo tengo una partidita a hacer un negocio de esto. Lo que sería la consultoría virtual sería mediante una videollamada. La persona entra a nuestra página web, pide este Atrévetearlo.pr.com, de ahí este solicita una videoconferencia o mira tiene dudas de dar cosas. Tanto como en los talleres, como en las consultorías virtuales, las personas pueden aprender cómo hacer las cosas por ellos mismos. Por ejemplo, en nuestros talleres enseñamos lo que sería instalación de bloques empañetados. ¿En qué consiste eso? Eso mismo, cómo aprender a empañetar, cómo montar esos bloques correctamente y dentro de la consultoría tuvieron alguna duda a la hora de ejecución, pues nosotros mediante una videollamada, que es la manera más práctica de cómo explicarle y en el momento sería entonces a través de la videollamada. Dentro de las consultorías podemos orientar también a las personas lo que serían estimados, tengan más o menos una idea de cuánto le pueden salir los materiales o el costo promedio de lo que sería mano de obra de algún trabajo que necesiten hacer en su hogar. A veces cosas que las personas ven que son muy bien complicadas y de la manera que nosotros les explicamos y los orientamos salen haciéndolo ellos mismos porque se las explicamos de una manera simple y son para nosotros, no para todo el mundo es simple, pero para nosotros también y nosotros tratamos de proyectar eso mismo. Cómo la persona de una manera más simple puede realizar las cosas por ellos mismos y realizar pues todas esas cosas de tareas y revoluciones que a veces le surgen a uno en el hogar. Una de las cosas que nosotros también capacitamos a las personas que quieren emprender y adicional a solamente aprender a hacer las cosas por ellos mismos y capacitarse como para envolverse en la industria, les aconsejamos cómo trabajar con la documentación, ya que nosotros somos contratistas licenciados, cómo hacer el proceso que no es muy complicado lo de ser de la licencia, cómo deben hacer las cotizaciones adecuadamente, cómo deben introducirse con los clientes, cómo deben trabajar adecuadamente con los productos adecuados y de la manera adecuada de utilizar las herramientas y todos esos detalles que a la hora de uno emprender como profesional pues ayudan en el arranque. Mi consejo es para todas estas personas que desean emprender, estamos en los mejores momentos de la industria de la construcción en este país dado al montón de fondos federales que ya vienen a desembolsarse, la escasez de mano de obra que hay, tú puedes ser uno de ellos que próximos profesionales que se dediquen a la industria capacitándose y echando para adelante este país porque haciendo buena obra es que se echa para adelante este país.